Hola a todos, nos encontramos nuevamente en Portal Unce. Anabel, ¿cómo estás? Muy bien, Antonella. Muchas gracias por estar del otro lado en este programa que nos cuenta la vida de la Universidad Nacional. En este programa vamos a comenzar por contarte cómo la universidad trabaja en vinculación con la universidad. Vamos a ver el trabajo que hace el Instituto de Protección Vegetal de las Facultades Forestales. También tenemos una sección especial que se llama La Nota de la Semana, en donde invitamos a investigadores de la universidad a charlar sobre temas de actualidad. En este caso, un tema importante como es el de los sismos en Santiago del Estero. Un tema que seguramente te está preocupando esta semana. Y por último, no nos olvidamos de la provincia y de nuestro patrimonio cultural e histórico. Vamos a abordar la sección postal de santiagueñas, a donde vas a conocer la historia del puente cafetero. Bueno, así empieza Portal Unce. Ya empezamos el programa con esta nota sobre el IMPROVE, el Instituto de Protección Vegetal de las Facultades de Ciencias Forestales. Aquí te vamos a mostrar, por supuesto, cómo la universidad se vincula con la sociedad. Vamos a ver la sección que es el institucional. Si quieres conocer sobre los recursos forestales y vegetales de la región, para conocer los daños que pueden ocurrir en ellos, los beneficios que podemos obtener, y también todo aquello que integra el manejo de los recursos forestales. Te invitamos a acercarte al IMPROVE, Instituto de Protección Vegetal. El Instituto de Protección Vegetal, el IMPROVE, es una unidad de investigación de la Facultad de Ciencias Forestales. El objetivo principal es desarrollar investigaciones en el área de la protección y conservación de los recursos forestales. Cuenta con un plantel de profesionales interdisciplinarios que entienden de distintas disciplinas, como la zoología y el manejo de fauna silvestre, la fitopatología, la entomología forestal y los incendios forestales. También otro de los objetivos del instituto es la formación de recursos humanos. Es decir, en el instituto se desarrollan distintas tesis doctorales en distintas temáticas y áreas. El instituto se estructura en tres divisiones técnicas. Ellas son el manejo de plagas forestales, la división técnica de fitopatología y la división técnica de protección forestal. Estas áreas tienen distintos objetivos. Por ejemplo, en el área de manejo de plagas se estudia la biología y ecología de los insectos plagas de especies forestales de importancia económica y también ecológica. El área de fitopatología se dedica al estudio de las enfermedades también en especies forestales. Se hace un monitoreo y seguimiento de la sanidad de las plantas. En el área de protección forestal se estudia la conservación de la biodiversidad, formas de manejo y aprovechamiento de los recursos que provee los bosques y también se estudian los incendios. Se hace monitoreo de ellos y también de áreas degradadas. Además, quiero comentarles que a través de los años que venimos investigando se ha formado una importante colección entomológica que hoy en día podemos exhibirla al público en general. Es un valioso instrumento didáctico, cultural, que nos muestra toda la diversidad faunística que posee la región. No te muevas de ahí. Enseguida volvemos con más Portal Unice.